Las autoridades del Ministerio Público de Nicaragua afirman que continúan el proceso de investigación en contra de las fundaciones Violeta Barros de Chamorro, Funides y los miembros de sus juntas directivas por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos y por presuntamente haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer ilícitos. Asimismo, contra todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigados por tener presuntos indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad a lo establecido en la Ley 1055 y el Código Penal de Nicaragua. Sobre la investigación en contra de Funides, el Ministerio Público asegura que por la tarde de ayer se presentaron los señores Ramiro Manzanares Ortiz, gerente general del Hospital Metropolitano Vivian Pelas y Luis Arnoldo Martínez Aragón, quienes contestaron las preguntas que se les realizaron y luego firmaron el acta y procedieron a retirarse. Sobre la investigación que se continúa en contra de la Fundación Violeta Barros de Chamorro, por la mañana se presentó la señora Leslie Nora Castro Cardenal, quien contestó las preguntas que se les realizaron, firmó el acta y se retiró. También estaba citado el periodista Julio César López Chavarría, quien no se presentó ni justificó su inasistencia, a pesar que la citatoria, según las autoridades, fue recibida por su mamá, la señora Mélida Chavarría. Recuerdan que las personas citadas ante el Ministerio Público y que no se presenten deben acreditar su incomparecencia a través de medio verificable y quienes expresen estar fuera del país deben hacer llegar certificación emitida por una autoridad competente, en este caso Migración y Extranjería. Explican que las personas que han citado y que seguirán citando son aquellas relacionadas con las investigaciones de las Fundaciones Violeta Barros y Funides, o todas aquellas personas investigadas de conformidad a la Ley 1055, por tener indicios de que han atentado contra la sociedad y los derechos del pueblo. Además, apuntan que se ha solicitado a la autoridad judicial el levantamiento del sigilo bancario y la inmovilización de cuentas de las personas investigadas, de lo cual se han recibido respuestas de los bancos sobre la información financiera requerida. Marcos Medina, Noticias 12.